Bueno, es un modelo triangular, por supuesto, pero aparte un modelo que puede ser replicable y que además es súper exitoso. El modelo tiene que ver con el desarrollo de altas tecnologías, internet de las cosas, por supuesto investigación y desarrollo, y el tema de meternos justamente a las patentes, a los inventos y a crear cosas que generen valor en los productos. En este primer pilar, por ejemplo, es muy importante decir que a Iben no le interesa ser un grande fabricante de volúmenes, como los chinos, que hoy por día les encanta andar fabricando volúmenes, pero realmente los márgenes de negocio son así de chiquitos. A nosotros nos interesa hacer grandes proyectos en donde podamos después transferir tecnología de nuestros prototipos y en consecuente seguir creando y innovando. La segunda parte del triángulo tiene que ver con el Big Data, con un tanque de pensamiento que tenemos, con el análisis de datos, con el procesamiento de datos, pero además el procesamiento de datos a partir de plataformas que nos permitan generar información casi a velocidad de la luz, es decir, tener diagnósticos muy claros, modelos de predictibilidad que nos permitan en cualquier área, gobierno, seguridad pública, empresarial y cualquier diagnóstico tener mapas geoespaciales que nos permitan tomar decisiones muy concretas y más acertadas. Y la tercera parte de este modelo triangular tiene que ver con el desarrollo de talentos, con captar a todos aquellos talentos que están por ahí en nuestro país, que no están inspirados y que hay que inspirar, ¿no?, para que sepan que hay alguien que los puede apoyar o que habemos un número de gentes que los puede apoyar y que pueden desarrollar ideas muy talentosas. Hoy en IBM, por ejemplo, tenemos este tipo de talentos ya captados y hemos desarrollado proyectos sumamente importantes que solamente estaban desarrollando, por ejemplo, empresas norteamericanas. Hoy ya tenemos ciertos proyectos en robótica que estamos ya implementando y que estamos incluso vendiendo. Es realmente, yo te diría que el cúmulo de experiencias de un servidor, ¿no? Yo vengo de una preparación que cualquiera diría que es envidiable, ¿no? Licenciado en Derecho, con estudios en la Universidad de Austin, Texas, con maestría en el IPADE, experto en seguridad nacional por Harvard y todo el mundo diría, no, no, seguramente esto lo aprendió. No, no, no lo aprendí ahí. La vida, el trabajo, la experiencia me lo fue enseñando todos los días y entonces llegó un momento que pude diseñar en mi cabeza un modelo que puse a prueba y que hoy es muy exitoso. Y creo que si los mexicanos lo replicáramos, las empresas, los gobiernos, seríamos un país de primer mundo. El Yago es el primer vehículo ultraliviano, 100% en polietileno balístico, que está abriendo un nuevo segmento de la industria militar, porque además está acompañado de muchísima tecnología, ¿no? Te platico la historia. La historia del Yago es, estábamos desarrollando una idea de hacer el primer vehículo 100% en polietileno. Y nuestro socio, Plazán, que es básicamente el fabricante más importante de vehículos militares, pero además el diseñador de ingeniería es más importante del mundo. O sea, es quien le vende las tecnologías a Oshkosh, a Tales, a General Dynamics, a estos grandes gigantes que están ahí en el mundo. Un ejemplo es que ellos, por ejemplo, diseñaron el JLTV, que es el vehículo que va a sustituir en Estados Unidos a todos los homies, a los más de 55 mil homies. Entonces es un poquito la referencia para que sepas qué tipo de empresa es, ¿no? Cuando va el presidente de Plazán a mi empresa, ve el vehículo que estamos desarrollando y me dice, Arturo, déjanos desarrollarlo, déjanos hacer la ingeniería. La idea es tuya, la patente es mexicana, pero déjanos hacer la ingeniería. Una empresa como Plazán te cobraría por algo así como 10 millones de dólares. Vieron tan importante el proyecto que decidieron hacernos socios del proyecto y hoy es una realidad. Hoy tenemos un nuevo vehículo ultraliviano, súper ligero, con una gran capacidad balística, pero con una gran capacidad también de resistencia balística, con una gran tecnología, con aeronaves no tripuladas que le permiten además tener posiciones de poder hacer diagnóstico de situaciones críticas, con un sistema de cámaras involucrado. Es un vehículo todoterreno, un vehículo que puede trabajar con tres ocupantes, pero además es un vehículo que se puede meter en cualquier zona, montañas, piedras, arena, zonas rocosas. El otro día nos comentaba un agregado, perdón, un personal militar, un agente del ejército. Nos decía, es que tenemos un problema con los 4x4 normales. Cuando vamos persiguiendo a los delincuentes o a los criminales, a veces van en cuatrimotos. Y de pronto de un camino normal o urbano, ¡fum! Se meten a la sierra y los perdemos completamente. Los perdemos completamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue este desarrollo que permite justamente seguir a los criminales en cualquier circunstancia hasta dar con el objetivo perfecto. El Yago se presenta aquí en Expo Seguridad. Hoy si ustedes se meten a todos los medios internacionales, están hablando del Yago. O sea, orgullosamente mexicano y están hablando todos los medios del Yago a nivel internacional. Y además, un tema bien interesante es que lo estamos presentando en Expo Seguridad aquí en México. Entonces, ahí está ahorita y creo que vale la pena verlo. El Yago viene justamente como referencia de un felino que está en México, que también está en la zona de Sudamérica, pero le hace honor justamente a donde fue su creación, a nuestro país. Y ese es el talento que tenemos que mostrar los mexicanos. Sí podemos y estamos haciendo cosas distintas en el mundo. A cualquier gente que tenga una idea, la verdad es que no limitamos el talento. Entonces, lo que yo he hecho es aceptar todas las ideas que llegan. De hecho, estamos construyendo un lugar que se va a llamar Avitec, que es un espacio de trabajo en donde se le dan a todos los talentos las herramientas necesarias sin costo para que desde un lugar donde hay una cancha pareja tengan las herramientas para desarrollar su idea. Muchas de ellas, por supuesto, quizás no se puedan desarrollar, pero el simple hecho de intentarlo vale la pena. Y muchas de ellas quizás no son ideas de esta época. Siempre ha pasado. Siempre ha habido gente que trae una idea que no es del tiempo. Y después, 10 años después, son un éxito. Con algunas improvisaciones y con algunas mejoras. Entonces, es parte del éxito justamente de Historias de Éxito. El mayor triunfo de IBN es la gente con la que estamos, los socios que tenemos, el personal que tenemos y la filosofía que tenemos. El Yago es un efecto, nada más de justamente esta filosofía de empresa. Entonces, siguen muchos proyectos más, vienen muchos proyectos confidenciales, le estamos entrando no solamente al Internet de las cosas, al IoT, le estamos entrando a un nuevo segmento que IBN quiere abrir, que es el Internet de las personas, el IOP. Y cómo justamente le entramos a la digitalización de las gentes para tener resultados y eficiencias muy importantes en las actividades que realicen. Es un nuevo proyecto, no puedo hablar mucho todavía, pero es algo que va a revolucionar seguramente el mercado mundial, no solamente el nacional.